Esta mujer me está matando, he desfinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón es aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, mi ni mi amor, tanto amor Y quedo lo que quiero Ay, corazón es final, como duele, me duele mamá Ay, como me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando les viene entregado Pero no olvides, mujer, que un día dirás Ay, 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 como me duele el amor Ay, corazón es final, como duele, me duele mamá Ay, ay, como me duele el amor Ay, corazón es final, como duele el amor Ay, 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 ay ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!